¿Qué haces aquí? ¿Quién te dejó pasar? ¡Lárgate de mi casa! Solo vine a felicitarte por tu boda. Y como no fui invitada... Pues quise venir a brindar contigo en este día tan especial. A brindar. ¿Qué te pasa? No quiero nada que venga de ti. Ni tu vinito, ni tus buenas intenciones. Quiero que te largues. Este vino es de muy buena cosecha. Lo traje especialmente para ti. Y aunque no lo quieras, te lo vas a tomar. ¿Qué te pasa, estúpido? No puede ser, no puede ser. Tú no te vas a casar con José Luis.